Muy buenas a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Kenny's Play Pues bueno, recuerda dejar tu like si te gusta el video, que por cierto, a mi me ha ayudado muchísimo Y como siempre, gracias de antemano, bueno chicos, volvemos al modo carrera del Real Madrid Bueno, partido contra el FC Barcelona en el Camp Nou Así que nada, vamos a empezar el partido ya rapidito para montar ya, bueno para poner, para montar, para poner, para formar La alineación para este encuentro contra el FC Barcelona en el Camp Nou Bueno, lo primero de todo chicos, Leyenda, ustedes sabéis que ahora lo juego todo en Leyenda Desde la temporada pasada, y bueno, por si, por si le da curiosidad, siempre enseño esto Aunque yo creo que ya sobra, no, o sea, siempre lo enseño, pero siempre es lo mismo Realmente no tengo nada, os podéis fijar de que no tengo nada Así que nada, vamos a poner la alineación chicos Un momento, voy a moverme un poco, es que esta silla que tengo de verdad es que suena, voy a tener que cambiármela Vale, la formación va a ser la 4, 2, 3, 1, vale, esta siempre me está funcionando desde la temporada pasada La verdad es que esta alineación, bueno, esta formación me está funcionando Nada chicos, vamos a poner a James Rodríguez de titular ¿Por qué lo pongo titular? Porque Marco Reus, por la cara, por la cara me ha bajado 1 de media O sea, lo he mirado, vale, lo he mirado Y ha bajado en mentalidad, ha bajado un poco en agresividad, ha bajado 1 en agresividad Y le han bajado 1 de media, o sea, por bajar en agresividad, te bajan la media Es que eso es lo que no entiendo yo Bueno chicos, como ya sabréis, he fichado a Javier Hernández, al chicharito Bueno, la noticia, ¿lo pongo titular? Pues va a ser que no, va a ser que... Oh sí, la verdad que Sikovic es bastante bueno y yo creo que la segunda parte nos podría ser Venga, voy a poner al chicharito hoy titular Sterling lo convoco Lo siento GC, lo siento GC Es que ahora mismo necesito más pólvora y GC no es la pólvora que necesito Vamos a ver... No sé si convocará de siglo, siempre está bien tenerlo Aunque ya tengo a Tiela Mancia Berratti de Medio Centro, yo creo que uno debería salir Bueno, chicos, ya ya turé, por cierto, os hablo... Os voy a hablar de él La verdad que está bajando y no se lo merece porque la verdad que es un pedazo de crack Y bueno, esta va a ser mi última temporada, ya lo sabéis, en este modo carrera, ¿vale? Ustedes lo habéis decidido, ustedes habéis dicho, no, hace una cuarta temporada La verdad que me lo habéis pedido, entonces la voy a hacer y creo que ya la cuarta está bien Yo creo que va a ser la última, ¿vale? Ya después prepararé otra para verano Ya, porque esta temporada acabará... O sea, esta carrera yo creo que acabará a mediados de junio más o menos Por lo tanto, sobre ahí prepararé lo que va a ser el modo carrera para verano, ¿vale? No sé por qué lo comento ahora, pero lo comento Bueno, turé y allá Como esta va a ser la última temporada, pues no lo voy a vender, ¿vale? Porque yo creo que va a durar, ¿vale? Bajará un poquito, pero no va a bajar mucho más Y nada, creo que este mediocentro está bastante bien Ramos Laporte, Carvajal, Courtois, que lo acabo de fichar esta temporada ¿Y alguien más? No Es que de siglo no sé si ponerlo, chicos La verdad que yo creo que el partido está perfecto para ponerlo titular Y sí, voy a ponerlo titular Creo que se lo merece, porque me encanta decirlo La verdad, qué pena que no suba, porque no me sube Y qué pena que tenga tan poca definición también Nada, chicos, esta va a ser la alineación titular No, pensaban poner a Varane, pero no Nada, chicos, esta va a ser la alineación Chicharito Hernández, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale Bueno, y James formarán el ataque, chicos El colombiano, el mexicano, el galés y el portugués Por cierto, Cristiano Ronaldo, he probado a Messi ya en el FIFA O sea, lo he probado, ¿quién no ha probado a Messi? Y puedo decir que no es por nada, pero me parece mejor Cristiano Ronaldo, ¿eh? O sea, me lo podéis dejar por los comentarios Pero yo creo, ¿vale? Por si es discutible Yo creo que es mejor, al menos en el FIFA Cristiano Ronaldo que Leo Messi Y de hecho creo que han hecho una estadística De que Cristiano Ronaldo ha metido muchos más goles que Messi O sea, los usuarios han metido muchos más goles con Cristiano que con Messi Y yo creo que es por eso Porque el jugador de Cristiano está mejor hecho que el de Leo Messi Nada, chicos, partido de la ida de la Supercopa de España En el Camp Nou contra el FC Barcelona Que la temporada pasada no nos ganó ni una sola vez el Barça Y la verdad es que esta temporada, pues, oye Podemos ir con la racha, ¿por qué no? Seguir ganando al Barça Uy, acabo de tocar el mando, le acabo de dar un golpe Y bueno Es verdad que en la temporada pasada el Barça Fue el mejor Madre mía, ¿qué me pasa? Tengo que pronunciar la R, hostia Cada vez que grabo tengo que pronunciar más la R Bueno, cada vez que juego contra el Barça Da la casualidad de que se me da mejor jugar contra ellos Y la temporada pasada fue el mejor Barça O sea, fue el mejor, sin lugar a dudas Nada, chicos Ahí sale el FC Barcelona Sale el Real Madrid Y va a jugar Leo Messi de titular No, parece que no Hoy tampoco Qué raro, o sea Sí, sí, va a jugar Leo Messi Perdón, no lo vi, la verdad ¿Y quién es ese? Julio César, chicos ¿Es Julio César? No me digas que es Julio César el del Inter Porque como sea Julio César el del Inter Ustedes saben quién es, ¿no? Creo que sí, chicos Julio César el que estaba en el Inter El que ganó la Champions con Mourinho El de la selección brasileña Julio César, hostia Pero me extraña Porque Julio César Debería tener ya 30 y pico de años Bueno, chicos Vamos a ver qué tal nos lo hace curto Y vemos que hoy debuta Chicharito Hernández Como fichaje del Real Madrid Recuerden que la primera temporada Estuvimos con Chicharito Porque nos lo cedió el Manchester United Y no lo recompramos Porque, bueno, la verdad Es que no me lo pidieron tampoco Es decir de que nadie me dijo Que fichara el Chicharito Algunos pocos me lo dijeron Pero bueno, como ahora Chicharito La realidad está pegando ese boom ¿Vale? Está jugando Y lo está haciendo genial Chicharito Hernández Pues he dicho, bueno Qué mejor que despedir este modo carrera Esta última temporada Que con Chicharito, ¿no? Ya que la empezamos con él Pues la terminamos con él Nada, la alineación del FC Barcelona Y no lo voy a comentar Porque no me ha dado tiempo a comentarla Pero ya la están viendo ustedes En pantalla No sé qué sigue haciendo Mati en el Barça Porque ya tiene sus años Pero bueno, la alineación del Real Madrid Bastartivo Courtois De Siglo Lapo Ramos Marcelo Toni Krosik Yaya Ture Medio centros James Rodríguez Bailey Cristiano Ronaldo Y delantero centro Chicharito Javier Hernández En la alineación del Real Madrid Bueno, comenzó el partido en el Camp Nou Ya toca el Real Madrid Bueno Voy a intentar tocarla poco a poco Hace unos días que no juego al FIFA Al FIFA 15, no Bueno, al FIFA 15 tampoco Hace unos días que no juego Vale Poco a poco Poco a poco Hay que tocarla tranquilamente Vale Ahí hay un muy buen pase Plota de Gareth Por cierto Espero que no me la juegue el mando Muchos me habéis dejado por los comentarios Que os habéis tenido que comprar otro mando Yo espero Que no me pase lo mismo Ojo, ojo Uh, qué pena Uy Vale, vale Coge la Cristiano Vale, bien Qué grande eres, Cris Qué grande Vale Bien, bien, bien Bien, chicos Bien, bastante Bien Nada, saque de banda Y vamos a ver A ver quién se las paso Si alguien se ofrece Mira, eh, más que mejor Vale, no fuera de juego Uh, no Pero por favor Que pase tan lento, Cristiano No pasa nada Ramos La gana de cabeza Pelota para James Rodríguez James el colombiano Pelota para Jared Bale El paradón de Julio César Y por qué sacan a Courtois Bueno, James Rodríguez Chicos Que os voy a comentar un poco Lo que me ha sucedido con él La primera temporada Me lo hizo muy bien La segunda regular La tercera me lo hizo bien El final de los encuentros Y ahora pues le estoy dando Una oportunidad Porque la verdad Que es un pedazo de crack James Rodríguez El remate Y el paradón del portero El remata de Chicharito Hernández Nada Saque de banda para el Real Madrid El Chicharito O sea, ha perdido mucho, eh O sea, tiene 29 años Tiene 75 de media Y conmigo creo que tenía 76 O algo así más o menos Nada, pelota de Toni Kroos Toni para James Rodríguez Viene el colombiano Uh, uh Qué grande, James Madre mía, James Recorta Ay, qué pena Sobró ese regate Sobró ese regate Pelota de Matié Matié para Neymar Viene Neymar, el brasileño Neymar Para Sergio Busquets Busi para Neymar Neymar con la pelota Neymar para Matié Matié para Piqué La toca el Barça Línea central Vale, no salen de ahí Chicos, eso es muy bien Vale, no Están saliendo de ahí Ojo porque son Está chetado, ya lo he dicho Y Tello también Que muchos me lo habéis dicho también Que está chetado Pelota de Leo Messi Viene Leo Lionel para Christian Tello Tello con la pelota Tello para Jordi Alba Madre mía Esos pases de verdad Pelota del Barça Bueno, si hacemos un buen Un resultado aquí muy bueno Un 1-1 Un gol aquí ganando Pues sería un muy buen resultado Para el Bernabéu Aunque yo no me fío nada O sea El Barça mismo me puede remontar Perfectamente Nada, que tiro ahí de Neymar Para donde estuvo Courtois Que para mí Courtois Bueno, espero que me lo haga mejor Que De Gea Solo pido que me lo haga un poquito mejor No pido más Pelota para La Porra Que grande se saque de Creo que fue de La Porra El que sacó el balón ahí Ojo, ojo Que fallo Grande Marcelo Que fallo, oye Pelota de Cristiano Ronaldo Cristiano Para Yaya Touré Yaya Touré Para James Rodríguez Viene James James con la pelota Pelota para Gareth Bale Bale para Chillarito Hernández La robó Mathieu Pelota para Cristian Tello Tello con la pelota Viene Tello Tello sigue Tello para Leo Messi Viene Leo Lionel Lionel para Sergio Busquets Busi Busi Grandes Ramos Que grande Ramos Pelota de James Rodríguez James para Yaya Touré Yaya para Gareth Bale Vamos Bale Mete la segunda Mete la tercera Mete la cuarta Bale Pelota de James Como chica Espacio del Barça Ojo Bale Vamos Bale Vale, tengo que buscar El espacio por aquí El espacio por aquí Vale, alguien Alguien se ofrece Uh, te acabo de ver Tony Te acabo de ver Viene Tony Kroos Sí Corner Ese tiro de Tony Kroos Vale Estoy flipándolo Porque ustedes lo han visto Chocón alguien O chocón alguien de mi equipo Madre mía Madre mía Pelota del Barcelona Pelota de Leo Messi Leo con la pelota Viene el Leonel Viene el cuatro veces Balón de oro Pelota de Leo Messi Messi para Iniesta Iniesta para Ojo, ojo, ojo Y gol Gol, 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 gol Cristian Tello En el minuto 30 de juego Y el gol del número 30 del Barça Metió Cristian Tello Y bueno chicos Error de nadie No, error de nadie Ha sido un jugadón del Barça Es que Todavía sigo flipándolo Con lo del córner Porque fue córner, ¿no? Bueno No voy a echarle la culpa a eso No, no Esos son excusas Bueno, nada chicos Sacamos la pelota Bueno, no voy a ser pesado Pero el tema es que Era córner, ¿no? Bueno Luego lo revisaré, ¿vale? Cuando esté editando el vídeo Veré si era córner o no Pelota de Siglo Ay, madre mía Qué robo del Barça 1-0, chicos Se adelanta el FC Barcelona En el Camp Nou De Siglo para Lapor Lapor para Yayature Yayature No, no la quería pasar ahí Os lo juro Os lo juro que no la quería pasar ahí Pelota de Leo Messi Qué grande eres Ramos, madre mía Pelota de Cristiano Ronaldo No, no Se quedó tirado en el suelo, tío No, no No, por favor No me vas a cortar la contra Por eso, ¿verdad? No, no me digas No me digas, tío Es que Es que, por favor ¿Por qué no dejas que termine la jugada? Encima entra Goxe Es que No, no, claro Devuélvemela Sí, no Claro, nada Saque de puerta y Y que le den No, o sea La jugada de ataque que le den Eso no lo entiendo en el FIFA Porque la realidad Yo creo que Dejan seguir la jugada Al menos hasta que termine Fíjense Bueno, fue muy buen gol del Barça No puedo ponerle excusa Nada, chicos Teníamos una contra bastante buena Con Cristiano por la banda Y está bastante solo Bueno, en fin, nada Ya nos la devolverán Pelota No Alguien se metió por ahí Pelota de Cristiano Ronaldo De nuevo se lo vuelven a robar Nada, chicos No estamos cojando una buena primera parte Tampoco Hemos atacado poquito Pelota de Cristiano Ante Yo, por cierto Entrago Goxe Y no me fío ni un pelo Hoy no está Marco Reyes Hoy no va a haber una lucha Entre alemanes Pelota de Mario Goxe Pelota para Leo Messi ¡Fuera! Se echó de Leo Messi La cata en el Barça Y, bueno Podía haber chutado con la izquierda también Tenía tiempo Bueno, nada El debut de Tibo Courtois En un partido oficial Tampoco lo había comentado Creo que no lo había comentado Que era su debut En un partido oficial Partido De, bueno De mucho calibre, ¿no? Para Courtois Que tiene que demostrar Joder, tío Y perdonen, chicos Para decirlo, pero Qué grande Chicharito Qué luchadores, chicos Qué luchadores No, 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 no Vale, justo por decirlo Pelota Vamos Marcelo Llega por favor Marcelo Pelota de Cristian Tello Y va a ser corner, chicos La va a sacar Iniesta La va a colgar Qué raro que Iniesta Cuelga un corner Ya de por sí es extraño Y siempre pasa lo mismo O sea, siempre que le vas a presionar Es un bug del FIFA Que ojalá que siga, ¿eh? Pelota para Cristiano Ronaldo Menuda contra Que tiene el Real Madrid ¡Uh! Qué grande Cristiano Qué grande el bicho Vale, alguien se tiene que ofrecer No, es que no está Chicharito O sí, o sí ¡Uh! ¡No, penalti! ¡No, no, pitó! Le tiraron, ¿no? No, creo que no No, estoy mirando la repetición Y pudo haber sido penalti Pelota para Yaya Touré Pelota que lleva el costo marfilaño Yaya para James Rodríguez James para Toni Toni para Bale Viene Gareth Viene Bale Qué flojito el tiro Podría haber saldado el Chicharito Quizá Creo que, chicos Lo que le falta al Chicharito Es un poco más de velocidad Creo que ha perdido un poquito Por el tema de De la Edaya Aunque tiene 29 años Es joven Pero le ha bajado O sea, le noto como un poquito más espeso Al Chicharito Nada, chicos Final de la primera parte Gana el Barça 1-0 en el Camp Nou Así que nada Regresaremos en la segunda parte Y creo que voy a hacer un cambio Creo ¿O no? Bueno, no Mejor que no Paso de hacer cambios Creo, creo Es que no lo sé La verdad El Chicharito Es que no lo veo para sacarle De momento el Chicharito Puede tener una ocasión Y puede meterla No ha tenido tiros Tiene 88 en definición El Chicharito Hernández Por si no lo sabéis O sea Para mí me encanta El Chicharito Es un delantero que Vale, no te puedo ofrecer Mucho en técnica Porque no es tan técnico El Chicharito Pero sí tiene mucha Mucha fuerza ¿Cómo decirlo? Mucha entrega Se podría decir Sin mucha entrega El Chicharito Y mucha definición Por lo tanto Es un delantero muy fiable Porque te lucha todos los pelones Nada, pelota del Real Madrid Pelota que recupera Cristiano Ronaldo Pelota de la por La por para Yaya Touré Yaya Touré Para Gareth Bale Uh, no, tío No pasa nada Eh, nada Unos ceros Muy mal resultado Ya os lo digo, chicos Y esta temporada Uh, hemos ganado todo Menos la liga Vale, vale, vale Vale, Chicharito Te tienes que desmarcar Uh, bueno Da igual Aquí está Aquí está Gareth Bale La pelota para Gareth Bale Bale, 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 Bale Y el remate No la quería En serio, no quería hacer eso Quería pasarla hacia atrás Pelota del Chicharito Oh, Chicharito Chicharito, por favor Demuéstrame un poco Chicharito Pelota de Iniesta Iniesta para Tello Tello para Jordi Alba Jordi para Alexson Y por favor, Bale Uh, cómo está Bale Está rozando casi todos los balones A robar Pelota de Cristian Tello Tello para Iniesta Iniesta para Alexson Son para Leona Qué grande, Ramos Qué grande Pelota de Yaya Touré con la pelota Viene Yaya Vale, esa es la que estaba buscando Muy bien, Gareth Se va Bale Viene Bale, Bale, Bale Bale, Bale Ves a Chicharito Veslo, 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 veslo Si fuera se chute Chicharito Hernández Bueno, no Fue córner Ahora fue córner Ahora cuando parece que era fuera La va a colgar James Rodríguez La cuelga al colombiano Y la saca Claudio No, Claudio, no, perdón Eh, sí, Julio César No, no me acordaba Pelota de Marcelo Para Yaya Touré Qué grande eres, Yaya Qué grande Pelota Uh, qué pena Nada, la va a cogerla por Vale, bien, bien, chicos Muy bien Hostia, nada Parecía que se iba a lesionar Pero salió Uh, uh Viene James James con la pelota James se mete Qué bien James Sí Fue al larguero Madre mía Qué chute James Rodríguez Me está encantando, chicos James Rodríguez Me está encantando Se va Cristian Tello Entra Pedrito La va a colgar James Para mí dos mejores Hoy el remate Y al palo Gareth Bale Qué remate tiene Bale de cabeza Pelota de Bale La por Viene la por La por con la pelota La por sigue La por para James Viene James Vale, vale Tengo un trae el hueco No, pero Pero, pero ¿Qué pasó ahí? Fue un pase bastante malo Nada, pelota que lleva Leo Messi Y este es el chicharito No, es de siglo Perdón Por favor Coordínense defensa Gracias Pelota de Leo Messi Leo con la pelota Viene Lionel Lionel para Iniesta Iniesta Uy, casi Bale Vale, chicos Nada, se acerca El final Sé que todavía queda un poquito Pero El 1-0 No es nada bueno Ya os digo Pelota de Iniesta Iniesta para Ojo Ojo con Leo Messi Leo Fuera 1-0 Chicos Mal resultado Muy malo Viene Courtois Pelota para de siglo De momento mi ataque Está siendo por banda Que me parece ahora mismo No es efectivo Contra el Barcelona Es un ataque por banda Porque por el centro Son Os lo juro Os lo juro Que no quería hacer eso Quería pasarle al que tenía al lado Pelota que lleva El Barça Iniesta Iniesta para Goxe Goxe para Son Desde que se fue a Busque Veo el mejor al Barça Y por cierto Calienta Sikovic Porque lo voy a poner Y fuera Quema el chute Messi Vale Es que no sé si poner ahora mismo A Cristiano Ronaldo De delantero centro El chillarito Me da cosa quitarlo Porque sinceramente Vale Si ha perdido en velocidad Ha perdido en muchas cosas Pero Tiene definición y persión de cabeza Que es ahora mismo lo que necesito Pero bueno Vale Voy a hacer esto chicos Royce Y no Sikovic Lo siento pero no vas a entrar Creo que esto está bien así Chicos No Me acabo de dar cuenta De que Berrati Ahora tiene más media Que Kroos Bueno da igual Nada chicos El único cambio Que voy a hacer en el partido Porque necesitamos el gol En caso de que empatemos Metería un central Por Toni Kroos O Atile El único cambio Que haría parte No creo que haga los tres Se va Javier Hernández Dejando una actuación Un poquito Bueno Un poquito Así como Regular Se podría decir No ha estado al todo fino Sobre todo los controles Le ha faltado Nada Pelota de Toni Kroos Kroos para James Rodríguez James para Marquito Royce Viene Royce Viene Vamos Marco Vamos Royce Lo voy un poquillo espeso Royce también Uh Uh Uy Vale Fallo mío Ahí fallo mío Pelota de Neymar Viene el brasileño Neymar para Mario Boxe Hostia Casi le hago una entrada Ahí por detrás Muy sucia Es que me llegué tarde No 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 nos está saliendo nada hoy Oh que grande Al Barça tampoco Pelota de James Rodríguez Viene Jamesito Viene James Vamos James James para Marquito Royce Viene Royce Royce con la pelota Que grande Royce Vamos Royce Llévatelo ahí Uh que grande Matías Madre mía Vale viene Marcelo Marcelo para Yaya Ture Uno fuera de juego Uno fuera de juego Uno fuera de juego ¡Oh! El palo otra vez Gareth Bale ¿Cuántos palos ha dado hoy Bale chicos? ¿Y cuántos palos hemos dado hoy en sí? Vale El resultado está siendo un poco inmerecido Para nosotros Y para ellos también Porque deberíamos ir por lo menos Uno a uno O uno a uno chicos O sea no Tampoco tanto Pero hemos tenido más ocasiones que ellos Hemos dado ya dos o tres veces al palo ¡Oh y gol! Esto es Esto es flipante chicos Gol de Neymar Gol del FC Barcelona En un partido que yo he visto Eh No lo he visto tan difícil O sea Han llegado esta vez ¿A quién le voy a echar la culpa yo? Que si es que no se le puede echar la culpa a nadie Excepto a Marcelo Bueno Al menos se tiró Courtois Algo es algo Bueno En fin chicos Gol del Barça Gol de Neymar Menudo resultado Nos llevamos al Bernabéu Nada Todos al ataque O no Ultra ofensiva No vaya a ser que nos metan el tercero Y ya No lo podemos remontar Mira Marcelo Nada chicos Un golito aunque sea Por favor Un golito Aunque sea Yo he visto el partido bastante bueno para nosotros Pero sinceramente no ha estado la suerte Bastante de nuestro lado Al menos tirando Pelota de Cristiano Ronaldo Vale No hay nadie a rematar Porque Cristiano es el delantero centro Vale Esa era muy típica Esa leyenda siempre te la pillan O sea No puedes hacer eso En clase mundial quizás sí Pero leyenda no puedes hacer eso De recortar y irte para el centro Es más Bastante más difícil Pelota de Leo Messi Viene Leo Se va solo Viene Leo Y Que grande Ahí Sergio Ramos A uno de descuento Esto está acabado chicos Esto está acabado Vamos a intentar Hacerla Nada Nada chicos Nada Se acabó Se acabó el partido En el Camp Nou El Barcelona Se impone al Real Madrid Por 2 a 0 Y bueno Qué decir O sea Ustedes lo han visto Yo realmente no he jugado tan mal Yo creo que Hemos podido hasta ganar De hecho Y Este encuentro que Es que Es que no puedo decir nada Este encuentro que se define Más bien por la suerte De cada uno Y la suerte Esta vez fue del Barça Ha tenido 2 2 ocasiones Claras Que ha sido la de Bueno No claras Porque la del segundo gol Para mí no era nada clara Y la del primero Pues bueno Fue una gran definición De Cristian Tello Pero nosotros hemos tenido La de Bale La del La del corner La de James O sea Hemos tenido varias ocasiones buenas Y que no hemos sabido aprovechar Nada chicos 2 a 0 En el Camp No Nos vamos con un mal resultado El Bernabéu Tendríamos que meter 3 goles Ganar por una diferencia de 3 goles O sea Fíjense los tiros O sea Hemos sido mejor que ellos Sinceramente Bueno Las estadísticas Nada que decir Chillerito No sé por qué le han tan mal Apuntó sin al Roy Realmente tampoco he hecho nada Roy Hay que decirlo Nada Creo que la alineación que hice En principio fue buena El Chillerito Hernández Para cazar balones Para meter goles Bueno Es el Barça Después de todo Es un gran equipo No se puede ganar siempre contra el Barça Así que bueno mis queridos suscriptores El próximo partido Va a ser la vuelta En el Santiago Bernabéu Y espero chicos Espero que ganemos Así que nada Vamos a saludar a los 3 de hoy Que por cierto Voy a saludar Y os voy a comentar Un par de cositas No sé si comentarla en un vídeo O comentarla en el siguiente vídeo Una cosa que quiero comentar Pero bueno Si la puedo comentar ahora Bueno chicos Aprovechando que es el final del vídeo Y es el tema de los saludos y tal De paso voy a adelantar esto Pues os quería comentar Por cierto Vamos a ver si nos acepta el Kun Agüero Si es que tener al Kun Agüero Para la vuelta sería La re hostia chicos Uh no chicos O sea nos aceptó la oferta al PSG Pero no No la vamos a tener Nada Lo estáis viendo en directo El Kun Agüero Lo vamos a fichar Espero que nos acepte Le puse 3 años Quizá le tendría que haber puesto 2 Pero bueno De igual Por cierto Tuve que hablar con los jugadores Porque me están pidiendo renovaciones Y más renovaciones Y más Y más Y más Y ves Ahora Ahora Telemans Me están pidiendo sueldo Cada 2 por 3 Joder O sea Madre mía Bueno eso Os quería comentar una cosilla A partir de ahora En esta cuarta temporada Voy a hacer más partidos en live ¿Qué quiero decir con esto? No voy a dejar de recortar los partidos Para nada O sea Simplemente que Por ejemplo Partidos por ejemplo Contra el Sevilla O contra el Valencia Los voy a hacer en live Porque Va a ser la última temporada Quiero que dure un poquito más Quiero que sea un poco más emocionante Entonces Qué mejor Que hacerlo Mi reacción en directo Por decirlo de alguna forma En 2.0 ya no lo creo Pero Si en live O sea Quiero Esta cuarta temporada Quiero que sea un poco más emocionante Que todas las demás Sé que va a estar un poco más difícil Porque ya he ganado todos los trofeos Ya bueno Lo único que queda Es ganar la liga Leyenda Porque no Es una competición que se me ha resistido bastante Solo Solo la he ganado una sola vez En estas cuatro temporadas Bueno en estas tres Y nada Quiero hacer en live Los partidos importantes Como contra el Sevilla Contra el Atlético Como contra el Valencia Vale chicos Pero no quiero decir Que todos los vaya a hacer en live O sea La mayoría los haré recortados Pero voy a hacer más partidos en live De lo normal De hecho creo que los partidos de Champions Los voy a hacer todos en live Me refiero a las eliminatorias Los de la fase de grupos No lo creo Así que bueno Vamos a la hora de los saludos Me dejo de enrollarme Los tres que vamos a saludar Hoy van a ser a Alejandra Rodríguez Yonder Castro O Jonder Y Edwin Sebastián Hernández Sigo uno de mis queridos suscriptores Esto ha sido todo Recuerda seguirme en mis redes sociales En Twitter y en Facebook Que están abajo en la descripción Y nada Recuerda haber dejado tu like Y haber añadido favoritos Si te ha gustado Hasta la próxima Chao Chao